El Estado de la Democracia de Nicaragua no es un problema solo de los nicaragüenses, es un problema de todos. Nicaragua tiene la obligación internacional, a partir de su propio compromiso con los instrumentos del sistema interamericano, de respetar y hacer valer los derechos humanos así consagrados, así como de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de todas y todos los nicaragüenses. Tiene la obligación de reinstitucionalizar el país en el marco democrático. Como todos los países, asumió la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de la democracia. Esto equivale, como manifestó recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a realizar elecciones periódicas auténticas y tomar medidas necesarias para garantizar la separación de poderes, el Estado de Derecho, el pluralismo político, la alternancia en el poder y evitar que una misma persona se perpetúe en el poder. A pesar de las diversas oportunidades que existieron para fortalecer el proceso electoral y brindar las garantías para comicios justos, libres y transparentes, el gobierno optó por el camino del autoritarismo, mintiéndole a la comunidad internacional respecto a su voluntad de trabajar para edificar un sistema electoral sólido. La Secretaría General de la OEA colaboró durante los últimos años a través de diversas instancias para contribuir con el fortalecimiento de ese proceso electoral. Desplegamos misión de acompañamiento para las elecciones municipales de 2017, que brindó recomendaciones importantes al punto que convenimos un proyecto para abordar una reforma electoral integral. En medio de este proceso, la crisis iniciada en abril de 2018, aumentó la necesidad de emprender serias reformas que pudieron contribuir a una salida democrática. Durante las negociaciones de inicio de 2019, entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, se solicitó a la Secretaría General de la OEA retomar los trabajos que comenzaron en 2018 para emprender una reforma electoral. Incluso, en los encuentros llevados a cabo en abril de 2019, se informó sobre los criterios para dar inicio a este proceso. Tanto el gobierno como la Alianza estuvieron de acuerdo con la propuesta de trabajo. Hace tiempo las negociaciones fueron canceladas y no hubo más voluntad para emprender las reformas necesarias. A partir de este momento, se tejió una ruta que definitivamente lleva a las elecciones de noviembre. Menos de un mes de las elecciones en Nicaragua. Es claro, es notorio que el proceso electoral de 2021 no cuenta con las garantías mínimas para la celebración de comicios créditos. Es notorio que hay presos políticos. Es notorio que Nicaragua tiene que realizar unas reformas electorales imprescindibles. Es notorio que Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro. En el futuro más inmediato, más cercano. Es notorio que Nicaragua tiene que liberar a los... Nicaragua tiene que tener elecciones creíbles en el futuro.